Kurohige contra Garp, ¿realmente se está por dar este combate? Bueno, en teoría Kurohige no está en estos momentos en Hachinosu, así que podría llegar a no darse el combate porque está ahora mismo peleando en contra de Trafalgar di Waterloo Sin embargo, no podemos olvidar que en estos momentos Kurohige tiene la Wapu Wapu Nomi Bueno, en realidad no es Kurohige que tiene la Wapu Wapu Nomi, sino que es Van Auber Pero da lo mismo, en teoría lo tiene la tripulación de Barba Negra con lo cual yo creo que con la Wapu Wapu Nomi podrían llegar a transportarse de un lugar a otro prácticamente de manera instantánea Con lo cual, si bien Kurohige no está en estos momentos en Hachinosu es posible que para el momento en que Garp llegue para rescatarlo a Kobe sí termine estando en Hachinosu, toda la tripulación de los piratas de Barba Negra Sin embargo, es como que uno se pregunta, ¿realmente se está por dar este combate? Y para eso me gustaría dirigirme a una carta que escribió Oda hace menos de un mes atrás específicamente para la Jump Festa En esta carta Oda lo que escribe es lo siguiente ¿El próximo año sucederá? ¿Una pelea entre ese tipo y ese otro tipo? Todo parece indicar que la historia se dirige hacia ese rumbo Yo lo llamaría la batalla de todos contra todos Ojalá que nadie se muera Les pido por favor que sean pacientes y esperen al próximo año Echiro Oda siempre todos los años suele dejar una carta de lo que él cree que va a pasar el siguiente año Y ya hay muchos que han indicado que es posible que este tipo contra este otro tipo Oda se estuviese refiriendo justamente a la batalla entre Garp y Kurohige Pero yo tengo un pequeño problema con eso Y es que por lo general Oda no está del todo bien con las fechas que suele proponer Es decir, el movimiento del pelirrojo fue lo que pasó el año pasado Cuando Shanks llegó a la isla de Wano Para evitar que Ryokugyu ataque el país El problema es que eso supuestamente iba a suceder en el 2021 según Oda Sumado a esto, supuestamente en el 2020 íbamos a tener noticias de lo que pudo haber pasado con Boa Hancock Con Kobe y con Bibi Noticias que también tuvimos en el 2022 Es decir, dos años después de lo que él había propuesto inicialmente Según Oda, en el 2022, según la carta de la Jump Festa para el 2022 Oda decía, no puedo creer que sigamos en Wano Esperaba poder terminar con Wano Y efectivamente logró terminando con Wano en el 2022 Pero no sin antes haber prometido Dos años antes prácticamente que iba a terminar Wano Dos años antes iba a terminar Wano ¿A qué voy con todo esto? Que por lo general las cosas que dice Oda en la Jump Festa Son cosas que por ahí tiene previstas más para adelante No tan inmediatas La Jump Festa acaba de suceder Garp y Kurohige Si es que se llega a dar Que yo no digo que no se vaya a dar Pero si es que se llega a dar Garp contra Kurohige Va a suceder no ahora en Enero Sino más bien, en caso de que suceda este año Diría tal vez en Noviembre, Diciembre Que igual tengo mis dudas de que vaya a suceder este combate De este tipo contra este otro tipo Este mismo año No, más bien yo creo que lo que está hablando Oda en esta carta Es de otros dos tipos ¿Pero a dónde es que va a dirigirse Oda con esto de Garp contra Kurohige? Bueno, personalmente lo que creo es que sí Garp sí se va a enfrentar a Kurohige Y sí va a poder rescatarlo a Kobe Pero hay un pequeño problema con todo esto Kurohige supuestamente va a ser el enemigo pirata Más importante que Luffy va a tener Con lo cual Si Kurohige es derrotado por Garp No estaría viéndose muy bien El futuro mayor enemigo de Luffy Hablando de los piratas Porque sé que me imagino que el mayor enemigo de Luffy Va a terminar siendo Imsama Pero no sería muy bueno para la historia Que Kurohige pierda en contra de Garp Con lo cual yo creo que lo que va a pasar es Algo similar a lo sucedido en Marineford Es decir, en Marineford vimos como Shirohige, un tipo de la era antigua Fue a buscar a su supuesto sucesor Que es Ace Bueno, de la misma manera En estos momentos estaría pasando entre Garp y Kobe Garp, un tipo de la era anterior Está yendo a rescatarlo a Kobe Su sucesor en cierta manera Y eso que todavía no sabemos Qué es lo que Kurohige quería con Kobe Pero yo lo que creo es que sí Lo que sea que Kurohige haya querido con Kobe Probablemente es información Pero lo que sea que haya querido Kurohige con Kobe Lo va a conseguir Pero eso no quiere decir que después Lo vaya a liberar voluntariamente No Yo creo que una vez que consiga su objetivo Va a querer algo más con Kobe Y eso es lo que Garp va a evitar Que consiga Kurohige La pelea entre Garp y Kurohige se va a dar Y creo que Garp va a morir En el medio creo que Kobe Sí va a lograr salir vivo de ahí Junto a Helmepo Y si es que va alguien más Alguien más Garp va a sacrificarse Al igual que lo hizo Kurohige Pero a diferencia de Ace Que se dio vuelta cuando insultaron a Shirohige Kobe va a lograr Seguir la última orden de Garp Y va a escapar con vida de Hachinosu Ahora, ¿Por qué es que creo que Kurohige Va a matarlo a Garp? Bueno, porque Kurohige en cierta manera Es el responsable de la muerte de Ace también No es el que le dio el golpe de gracia Pero sí es el responsable de la muerte Fue el que lo llevó hasta la Marina Para que sea asesinado por Akaino eventualmente Luffy ya tiene motivos para pelear en contra de Kurohige Sin embargo, esto se acrecentaría todavía más Si también mata a su abuelo O sea, esto sería ya casi Kurohige Atacando directamente a toda la familia de Luffy Por otro lado, también le daría motivos a Kobe Para pelear en contra de Kurohige Y reavivar así su llama Para ir en contra de los piratas Y haría que Kurohige se convierta En el objetivo principal de Kobe Lo interesante de todo esto Es que como sabemos Kurohige es una especie de reflejo De Rox Dicebek Luffy es un reflejo de Roger Y Kobe es un reflejo de Garp Es decir que eventualmente Podría llegar a darse Una especie de batalla de Gods Valley En la que Kobe y Luffy Terminan aliándose Para poder derrotar a Kurohige De alguna especie de amenaza Que pueda llegar a terminar dándose Así que sí Efectivamente lo que creo Es que Garp va a terminar Enfrentándose a Kurohige Y muriendo en sus manos Y se preguntarán Si es que creo que esta batalla se va a dar Y que va a terminar con la muerte de Garp Porque es que no creo Que Oda en la Jamfesta Estuviese refiriéndose a Garp y Kurohige Cuando decía este tipo y este otro tipo Y esto es por el simple hecho De que esta batalla Daría el inicio A lo que Oda mismo llamó en la carta El todos contra todos Y yo entiendo muy bien Que Kurohige es un pirata Garp es uno de los mayores representantes De la marina Con lo cual podría generar Un conflicto mayor Si es que Kurohige mata a Garp Pero hay un pequeño problema Que lo que haga Kurohige No debería en cierta manera Afectar al resto de los piratas Los piratas de Kurohige Son una entidad independiente Por fuera de todos Los demás piratas Que hay en el mundo Es decir La batalla de Kurohige En contra de Garp No puede dar inicio Al todos contra todos Lo que yo creo Es que Oda Al decir este tipo Contra este otro tipo Lo que se refiere Es a Im Sama En contra de Dragon Sabo acaba de descubrir La identidad de Im Sama Y en cierta manera Se la terminó Dando a Dragon Terminó diciéndole Que había alguien sentado En el trono vacío No terminó de decirlo Pero se llega a entender Solamente con la cantidad De cosas que dijo En ese trono En el que supuestamente Nadie tiene que sentarse Había Ahí es cuando muere Muere Entre comillas Claramente Pero Dragon Ya con eso Debería de poder intuir De que había alguien Sentado en el trono vacío Es decir Debería de poder intuir La existencia De Im Sama Y Dragon Que tiene influencia Sobre un montón de países Iniciando un combate En contra de Im Sama Que tiene influencia De el resto del mundo Debería de iniciar La batalla De todos contra todos Y estos son Más o menos Mis pronósticos Para lo próximo Que está por suceder En la historia Garp y Kurohige Creo que sí se va a dar Garp creo que va a morir De manos de Kurohige Hobi va a ser rescatado Por Garp Y después va a estar La pelea Entre Im Sama Y Dragon Creo que va a suceder Todo esto este año No Ni de cerca Oda está equivocado Como siempre Con los números Creo que la batalla Entre Im Sama Y Dragon Puede suceder Estamos empezando En el 2023 Puede suceder En el 2024 O incluso en el 2025 No sería la primera vez Que se incubaba Por dos años De diferencia Así que Esperemos Que se termine Dando la batalla De Dragon Contra Im Sama Y eso Sea el inicio Del todos contra todos Pero no creo Que eso termine Sucediendo este año Lo que sí creo Que puede llegar A suceder No creo que lo vayamos A ver Pero sí puede llegar A suceder Este año Es la batalla Entre Garp Y Purohige Y podría llegar A estar interesante Próximamente Estamos por terminar El arco de Egghead Y parece ser Que nos vamos a dirigir Hacia Elbas Porque esta es la dirección A la que fue Kid Y también parece ser El lugar al que quisiera Y Vegapunk Con todo este tema De el hombre De las quemaduras Que Robin Tiene que volver A ver a Saul Y que también En cierta manera Tiene que encontrarse Un lugar seguro Para que se pueda Esconder Vegapunk Y creo que en estos momentos Los únicos lugares seguros Para Vegapunk Pueden ser O al lado de Dragon O en Elba Donde también tiene aliados El problema es De que Luffy No va a volver Hacia donde está Dragon Con lo cual creo que El destino próximo Si es Elba Esos son más o menos Entonces mis pronósticos Espero que les haya gustado Nuevamente el formato Por el momento Parece haber sido Bien recibido El último video Hubo varios comentarios Positivos Pero déjenme saber En los comentarios Cómo es que les gustaría Si les gustaría Que vuelva al formato anterior Sigo teniendo Algunos problemas Y estoy tratando De encontrar Todas las configuraciones Y programas Que tenía anteriormente Pero déjenme saber Qué es lo que a ustedes Les gustaría Si les gustaría Volver al formato anterior En donde yo No daba mi cara Simplemente era mi voz Después Imágenes 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 Pasando por arriba De la pantalla O si les gusta esto Estar hablándome A mí Cara a cara Y que les cuente Más o menos Mis impresiones De los capítulos Y de las teorías Que puedo llegar a tener Como siempre Si les gusta mi contenido No olviden suscribirse Y compartir el video Con sus amigos Para que la comunidad Siga creciendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!